Ahora sí chicos, vamos a comenzar con la clase de hoy. Nos hemos quedado como ya les decía, lo que hacen gastos diferidos, ¿no ven? Ya hicimos lo que es gastos anticipados, ingresos anticipados y lo que sería gastos acumulados e ingresos acumulados, ¿no? Ahora sí vamos a pasar a gastos diferidos. A ver, voy a poner el ejercicio. Primero, tenemos que explicar, ¿no? ¿Qué son los gastos diferidos? Para este caso, estos gastos son los que llamamos los gastos de organización e instalación, que están en el activo. Se deben acordar, ¿no? Ver los activos. Con el transcurso del tiempo, estos se convierten en gastos, chicos. Estos disminuyen en medida que transcurre el tiempo. A esta disminución de valor que pasa, le denominamos lo que es amortización, ¿sí? Como aquí ustedes pueden ver, aquí nos dicen, ¿no? No se pide amortizar gastos de organización, instalación y demás, ¿no ven? Esos son cinco ejercicios, ¿verdad? Ahora les pregunto, ¿qué ejercicios de estos ajustes podemos resolver? Elíjame tres, chicos. ¿Cuál quieren que resolvamos de gastos diferidos? Son cinco. ¿Cuál resolvemos? El tres. Ya, el tres. ¿Otro? La cuatro. ¿El cuatro, el otro? El cinco. El cuatro y cinco. Ya, entonces, perfecto. Vamos a irnos a nuestra planilla de Excel. Para este tipo de ajuste, chicos, tenemos lo que es una tabla, un asiento de ajuste modelo, que sería gasto, una cuenta de gasto en el debe, de la cual fuera, contra una cuenta de activo diferido, que es de instalación o gastos de organización, ¿no? Diferido. Esto va a ir al, a ver. Perfecto. Ahora sí, aquí abajo vamos a hacer tres, ¿no? ¿Dónde están? Aquí abajito. Excel, el siguiente ajuste número tres. En este caso hay que leer, ¿no? Hay que ver si hay que sacar su IVA, ¿no? ¿Qué nos dice? El tres. Se registró los gastos de organización de la empresa, los lanzaron a la suma de cuatro mil cuatrocientos cincuenta bolivianos, cancelados en efectivo, de los cuales el noventa y dos por ciento está respaldado con facturas corrientes. Se pide efectuar la amortización de dicho gasto al treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve en dos gestiones, nos dice. Bueno, chicos, ahí lo que nos dice, ¿qué es? Que nosotros tenemos que ver, ¿no? Primero el asiento de diario tenemos que resolverlo. ¿Qué sería? A ver. Primero vamos a hacer eso. Vamos por partes. El asiento. Tendríamos que poner en el debe lo que es gastos de organización. Luego, la organización nos dice que el noventa y dos por ciento está con facturas, ¿no ve? Y el otro restante no. Entonces, vamos el IVA crédito fiscal. El IVA crédito fiscal. El asiento de diario. Esto igual lo subrayamos. Nos dice que estamos pagando con qué? Con efectivo, ¿no ve? Entonces, contra caja, ya que el cargo de caja va a bajar y va a ir al haber. Al medio. Subrayamos. Listo. Ahora, vamos a hacer sus cálculos auxiliares, ¿no? En este caso, aquí abajito lo voy a sacar, la tablita, nuestra pizarra, mejor dicho. Y vamos a hacer sus cálculos auxiliares. Aquí estamos. Aquí. Vamos a dibujar. Aquí está. Estamos en... Un momentito. Esto sigue un poco. Ahora sí. Estamos en gastos diferidos, ¿no? Aquí voy a poner. Estos diferidos. Estamos haciendo sus cálculos auxiliares del número 3, ¿no? En este caso, a ver, los gastos de organización, ¿cuánto es? A ver, ¿dónde está? Son 4,450. Eso vamos a anotar. 4,450. Que sería gastos de organización. Estos gastos de organización. Dice que el 92% está con factura, ¿no? Entonces, lo voy a multiplicar por el 92%, que está con factura. ¿Cuánto nos sale, chicos? 4,094. 4,094, ¿no? Aquí está. Y lo voy a colocar. 4,094. Para los que recién están entrando, estamos haciendo, chicos, los gastos diferidos, ¿sí? Estamos haciendo el 3, el 4 y el 5. Si estamos en el 3, recién hemos comenzado. Entonces, dice que en los gastos de organización, el 92% está con factura. Entonces, de esto vamos a sacar lo que es el 87%, que sería su neto, y el 13%, que sería su IVA, ¿no? ¿Cuánto es el 87% y el 13, chicos? Primero el 87. 3,561.78. 1,78. Está bien. ¿Y cuánto es el 13%? 532.22. 532.22. Perfecto. Ya tenemos, entonces, del 92%, pero no más tenemos, ¿no? Ahora, en estos casos de organización, solo hemos calculado del 92%, que dice en su ejercicio que está con factura, ¿no? Ahora, estos 450, que son el total, le voy a sacar el 8%, ¿no? Esto vendría a ser lo que es sin factura, ¿no? ¿Cuánto es, chicos? 356. Redondo, ¿sí, no? Está bien. 356. Ahora, lo que vendría a ser lo que es sin factura, se va a sumar con lo que hemos sacado el 87%, que sería el neto. 3,561.78. Le sumamos los 356. ¿Cuánto nos sale? ¿Cuánto nos sale? 3,917.78. 3,917.78. 3,917.78. Perfecto. Eso es el neto con lo que está sin factura, ¿no? Eso es el neto con lo que está sin factura, ¿no? ¿Ven? Ahí lo vamos a sumar. Entonces, 3,917.78 anotamos lo que ya hemos sumado, ¿no? ¿Ven? Ahora, el crédito fiscal copiamos, ¿no? 532.22, si no me equivoco. Sí. 532.22. Ahora, la suma de todo esto, chicos, nos tiene que dar lo que es el valor total de todo este... De todos los gastos de organización. ¿Cuánto sería? 4,450, ¿no? Anoto. 4,450. Ahora, voy a ver. El DB me cuadra. Sí. Aquí, como ustedes pueden ver, nos dice suma. Nos dice 4,450. Está bien. Ustedes, entonces, ahí colocan su glosa. Y ahora hay que hacer el asiento de ajuste, recién. Su asiento de ajuste. Aquí abajito vamos a hacer. Esto es el asiento de diario, ¿sí? Ya que, como ustedes han visto, no nos pregunta el saldo. No nos da el saldo, ¿no? Nos dice la transacción directamente. Y hay que hacer su asiento de diario. Ahora sí. Pasamos al asiento de ajuste. Asiento de ajuste número 3. Ahora sí. Aquí, como les decía aquí arriba en el modelo, anotamos el gasto contra el activo diferido. ¿Sí? Un momentito. Están queriendo entrar más personas. Ahora, aquí en mi plan de cuentas les voy a mostrar. Uy, se han atrasado. Sigan entrando. A ver, ahí está. Tiene una cuenta de gasto, los gastos de organización. Sí, ¿no ven? Ahí te vamos a chequear. Gastos de organización con gastos de instalación. Aquí abajito, como ustedes pueden ver, donde están los gastos ordinarios, chicos. Aquí abajito, amortización, gastos de organización y amortización, gastos de instalación. ¿No ven? Nos da. Esas dos cuentas vamos a usar para este tipo de ajustes. Sí, en este caso vamos a usar en el asiento modelo que les dice, el gasto contra el activo diferido. Entonces, anotamos. ¿De qué estamos hablando? Gastos de organización. ¿No ven? Entonces, anotamos amortización. Amortización, gastos de organización. Eso es lo que anotamos en el debe, ¿no ven? En el asiento modelo de su ajuste, aquí está. ¿Contra qué? Contra la cuenta de activo diferido, que sería gastos de organización. ¿No ven? Organización. Entonces, este va a ser el asiento, ¿no ven? Que vamos a aplicar. Ahora hay que llegar a los cálculos. Igual vamos a hacer cálculos auxiliares para esto, ¿no ven? Para este caso, a ver, a ver, a ver. Tenemos que calcular lo que son las fechas. A ver, ¿dónde está? Aquí está cálculos auxiliares. Aquí está. Lo voy a hacer con azul, ¿sí? Esta parte. Esto es del ajuste. En este caso, los gastos de organización hay que leer. A ver, el ejercicio, ¿qué nos dice? Aquí está. Dice que han sido cancelados. ¿En qué fecha? El 15 de mayo del 2019. Esa fecha hay que tener en cuenta. En nuestra línea del tiempo, ¿no ven? 15 de mayo del 2019. Vamos a tener en cuenta eso. Ahora, ¿qué más? A ver, nosotros estamos... Nosotros estamos haciendo el ajuste al 31 de diciembre, ¿no ven? Aquí. Al 31 de diciembre del 2019, ¿no ven? Ahora, aquí nos dice un dato muy interesante en su ejercicio, ¿no? Que nos dice... Dice que se pide efectuar la amortización de dicho gasto al 31 en tres gestiones. Entonces, ¿a dónde está? Aquí arriba. Dos gestiones, mejor dicho, ¿no? Estamos haciendo el tres. Aquí, aquí estamos, en el tres. Dice, en dos gestiones. En este caso, lo que yo voy a hacer es calcular, desde la vez que se ha hecho el gasto, que sería esto, 15 de mayo de 2019, dos años después. Entonces, ¿cuánto sería? Aquí al final lo voy a anotar. Sería el 14 de mayo, un día menos le restamos, ¿ya? El 14 de mayo del 2021, ¿no ven? 2020, 2021. Serían ahí dos gestiones, ¿verdad? Perfecto. Ahora, lo que yo voy a hacer es lo siguiente, ¿no? Un momentito. Vamos a calcular. 31 de diciembre de 2019, menos 15 de mayo del 2019. ¿Cuántos días son ahí? Aquí, 19 con 19, 0. 0 años. 12 menos 5, nos daría 6, ¿no? O 7. A ver, creo que 7, ¿no? 7 meses. Hay un momentito, esto está un poco mal. Ahora sí que voy a calmar. Un momentito, chicos, yo tenía un poco de dificultad con esto. Ahora sí. Voy a borrar, sí, esta parte. Se me ha colgado lo que es mi lapicero. Ahora sí. Entonces, vamos a corregir aquí. Aquí tenemos, esto ahora, 7 meses, ¿no? 15. Hay un momentito. Vamos a sumar, vamos a restar aquí. 31 menos 15, ¿no? Vendría a ser 16. Tenemos 16 días. 16 días. Entonces, los 7 meses lo voy a convertir a días, ¿no? 7 por 30. Vendría a ser aquí esto, ¿no? Vamos a ver rápido. 7 por 30. 7 meses. 210 días. En 7 meses. 210 días. Y aquí 16 días, ¿no ve? Lo que daría sumado 216 días. Aquí que han pasado, ¿no? ¿Dónde está? Aquí. Han pasado 216 días. En este caso, en dos años, ¿cuántos días hay, chicos? En dos años. Serían 360 por 2, ¿no ve? Serían 720, si no me equivoco. ¿No ve? 360 por 2, que serían de las dos gestiones. 720 días. A estos 720 días yo lo voy a restar. Lo que es los 216. 720 días menos 16. Disculpe, ¿no sería 226 días? ¿226? 16 más 210. Ah, sí. 720 menos 216. Esos 504 días. Esos 504 días, ¿de dónde vendría? De aquí. ¿No ve? 504 días. Ahora, para este caso, chicos, en la amortización, en estos ajustes, el licenciado les ha dicho que calculen en días o en meses directamente. En meses. En meses, ¿no ve? En este caso, había otras gestiones que el licenciado en días les hacía calcular. ¿Ok? Pero igual no es malo que sepan, ¿no? En este caso, en estos 216 días, ¿cuántos meses habría? 8, ¿no ve? 8 meses enteros. Dígame. Es 226. ¿226? Ah, sí. Eso me encanta explicar. Ah, ya, ya. Ya, 226, sí. Me he equivocado. Entonces, esto cambia. Sí, sí, sí. A ver, a ver. 226. Entonces, esto cambia. Y entonces, esto va a ser lo único que vamos a hacer con días, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero igual a meses lo vamos a hacer. Vendría a ser el sobrante, ¿cuánto dijimos? A ver. 494 días aquí sobraron, ¿no? 494 días. Perfecto. Entonces, en estos días, 216. 226, ¿es no? A ver, sí, 26. Lo voy a dividir entre 30, ¿no? A ver. 7.53. Ah, ya, 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 ya. 8 meses en este caso. A ver, a ver, a ver, a ver. Estamos haciendo el 3. Un momentito, chicos. 8 meses. Ay, ya, 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 ya. Un momentito, chicos. Me dan un momento, por favor. Estoy analizando un poquito este ejercicio. 4 meses, a ver. Noviembre, 15. En este caso, estamos en mayo. Junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Serían 7 meses completos, ¿no ve? 7.5 meses, ¿no ve? En este caso, como aquí hay ad. En este caso, chicos, ¿qué les ha dicho el licenciado que ustedes pueden hacer? Anotan los 7 meses, ¿no ve? Lo que es entero. Porque nos sobra aquí, digamos, si se dan cuenta, medio mes. El 15, ¿no ve? Nos dicen que olvidáramos el día. Solo tomáramos el meses. Ah, ya. Entonces, lo podemos hacer 7 o 8 meses. ¿Cómo lo harían ustedes? 8 meses. 8, ¿no ve? 8. 8, ¿no ve? Ah, está bien. 8 meses, entonces. Perfecto. Entonces, esta es la parte más sencilla, ¿no? Tienen que ustedes calcular lo que es la amortización del gasto. Aquí es la parte más crucial, ¿no ve? La amortización del gasto. La amortización del gasto. ¿Qué partes intervienen aquí? Interviene lo que es el activo diferido. ¿Dónde está? Aquí lo voy a colocar. En el denominador, ¿no ve? Activo diferido. Que va a ir multiplicado con lo que es el tiempo transcurrido. El tiempo transcurrido. Y en el activo diferido lo que lo va a dividir va a ser el periodo de amortización. Periodo de amortización. Perfecto. Entonces, aquí lo que tenemos para esta amortización del gasto. Aquí lo voy a anotar. El activo diferido vendría a ser lo que es el 87%. ¿No ve? De la simple diario. Que sería 3,917 con 78, ¿no? Sobre el periodo de amortización. Nos dice aquí dos gestiones. ¿No ve? Nos dice dos gestiones. Como estamos trabajando con meses, entonces sería dividido entre el periodo de amortización sería 24 gestiones. ¿No ve? 2 por 12, que serían de dos gestiones. Multiplicado por el tiempo transcurrido. ¿Cuánto tiempo transcurrido? 8 meses. ¿Cuánto nos sale, chicos? 1,305,93. 1,305,93. ¿No ve? Perfecto. Y vamos a ir entonces a la amortización del gasto. Esto directamente lo vamos a copiar a lo que es nuestro ajuste, ¿no? 1,305,67 contra 1,305,67. Entonces, chicos, haciendo un análisis. Aquí este gasto, que es este gasto diferido, ¿no ve? Que es gastos de organización. Con el pasar del tiempo se ajusta esta cuenta. Llegando al 31 de diciembre, esta cuenta de gasto pasa al haber. Pasa a, cuando un activo baja, va al haber, ¿no ve? Y cuando un gasto sube, va al debe. Estos gastos de organización se han convertido en un gasto, ¿no ve? Ya que gastos de organización es un activo diferido. Al 31 de diciembre. Nada más, ¿ok? Eso nomás se hace. Se ha convertido en gasto. Ahora, pasemos al 4, ¿sí? Rápidamente, vamos a pasar al 4. Todo claro hasta aquí, ¿no? A ver, ahí ustedes colocan su glosa. Al 4. A ver, ¿qué nos dice? Vamos a leerlo. Un ratito. El 10 de enero del 2019 se registró gastos de instalación que alcanzaron a la suma de 22,840 bolivianos. Cancelados en efectivo. De los cuales el 85% está respaldado con facturas correspondientes. Se pide efectuar la amortización de dicho gasto al 31 de diciembre en tres gestiones ahora, ¿no? A ver, haremos. Para este caso, nosotros tenemos lo que es la cuenta de activo diferido gastos de instalación. A ver, eso anotamos en el DEP. Eso ya lo saben hacer. Gastos de instalación. Esto lo vamos a subrayar. Esto tiene su respectivo IVA Crédito Fiscal. IVA Crédito Fiscal. Contra, en este caso estamos pagando con caja, nos dice. A ver, creo que sí, ¿no? ¿Te tratamos de instalación? Sí. A ver, en efectivo sí caja. Contra caja. ¿No ve? Listo. Al medio, al D, subrayamos y subrayamos. En este caso igual nos piden, ¿no ve? Hacer sus cálculos auxiliares. Vamos a hacer, pues, porque dice que todos los... No está todo respaldado con factura, ¿no? Aquí abajo nos situamos. Estamos haciendo el 4 ahora. Para este caso, los gastos de instalación ascienden a un valor de 4,450, ¿no? 4,450. Dice que el 85% está con factura, ¿no ve? Aquí lo va a anotar, con factura. ¿Cuánto sería el 85% de 4,450? Chicos, ¿cuánto sería? 3,782.50. 3,782.50. Obviamente esto es lo mismo que el anterior ejercicio, el 13% y el 87, ¿no ve? ¿Cuánto es el 13% y cuánto es el 87%? Acción, la pregunta. Dígame. No es 22.000. Estamos trabajando. ¿Qué parte? Disculpe. Yo creo que anoté el monto del ejercicio 3 y en el ejercicio 4, 22.000. 22.000 es, ¿no ve? Ah, ya sí, vamos a cambiar eso. Me voy a hacer con el otro 22.000, sí. Vamos a borrar eso, disculpen. Sí, con el monto de ustedes nomás trabajaremos mejor, no con el anterior. Entonces sería 22.000, aquí nos dice, 22.840, ¿no? Vamos a trabajar con ese monto directamente. 22.840. Vamos a trabajar con 22.840, entonces. Esto lo vamos a borrar. Saquemos el 85%, chicos. Ahora sí. De 22.840, sí. 19.414. 19.414. Sí. ¿Enteros? Sí. Ya, perfecto. Ahora sacamos de estos recién el 87% y el 13%. 16.890.18. 16.900. 16.890.18. 990. Disculpe. 16.890.18. Ya. 90.18. ¿Y el 13%? 2523.82. 22.82, ¿no? Sí. Perfecto. Ahora, vamos a dejar, vamos a emitir. Entonces, ya tenemos todo esto, ¿no? Ahora, por último. De estos, de este mismo monto, que sería de 22.840, su restante está sin factura, que vendría a ser el 15%. ¿Cuánto sería? 3.426. 3.426. 3.426 enteros, ¿no? Y ya. Ahora, estos 3.426 le voy a sumar al, aquí al lado lo voy a sumar, más, aquí está, los 16.890, ¿sí? Lo voy a sumar. Lo copio, los 3.426 para sacar el neto. ¿Cuánto sería? 20.316.18. 20.316.18. Este va a ser mi valor neto, ¿no? Y copiamos. 20.316.18. 20.316.18, ¿no? Verifico. Sí. Ahora, sumo el 13%, lo anoto, ¿no? A ver, 2.523. 2.523 con 82 centavos. 3.526 con 82 centavos. Un momentito. Ahora sí. Ahora, anotamos el valor total que vendría a ser el, en su ejercicio nos dicen, ¿no? Que es 22.840. Verificamos las sumas. Aquí no vamos a estar cuadrando. Voy a verificar si las vamos a anotar mal. 20.036. 3.000. A 2.523. 2.523 con 82, ¿no? Sí. Nos sale la suma 22.840. Está igualado. Este vendría a ser el asiento de diario. Ahora pasemos al asiento de ajuste, ¿no? Que en este caso solo vería la cuenta de gasto. Y obviamente el activo diferido, ¿no? Un momentito. Ahora sí. Anotamos, ¿no? Su cuenta de gasto, que sería amortización, gastos de instalación, contra gastos de instalación. Su conversión a lo que es el gasto, ¿no? De este activo diferido. Listo. Debe y haber. Perfecto. Ahora vamos a hacer lo mismo que el anterior, ¿no? En este caso vamos a detectar lo que son las fechas. En este caso, como ustedes han dicho, es en meses, ¿no? Vamos a hacerlo de esa manera. Nosotros dice que estos gastos, ¿qué fecha se ha efectuado? A ver. El 10 de enero del 2019, ¿no? ¿Dónde está? 10 de enero del 2019. Nosotros lo único que necesitamos es al 31 de diciembre del 19, ¿no? En este caso, debo contar cuántos meses voy a tomar. En este caso, tomo 12 meses, ¿no? 12 meses. Sí. Tomamos enero más todo enero, por si acaso. Ahí sería 12 meses. Pero nosotros, ¿qué nos dice, chicos? ¿De cuántas gestiones debemos amortizar? De 3 gestiones, nos dice, ¿no? Entonces, el restante... Que vendría a ser lo que es... Al año 2000... A ver. Al año 2022, ¿no? Los 3 gestiones. Al año del 2022 de enero. Que aquí vendría a ser menos un día, 9. ¿Sí? Aquí estarían lo que son los 24 meses restantes, ¿no? Listo. Ahora sí, hago la amortización del gasto, ¿ok? Amortización del gasto. Amortización del gasto. Y hallado las fechas. Todo esto, obviamente, sumado, nos va a dar las 3 gestiones, ¿no? Bueno, ¿eh? Obviamente. Ahora. Aquí en la fórmula que ya hemos avanzado, activo diferido, que vendría a ser el valor neto. ¿Dónde está? Me fijo en mi asiento. 20,316 con 18. 20,316 con 18, ¿no? Eso hay que anotar bien. Perfecto. Ahora. Debo anotar lo que son los meses de las 3 gestiones. En este caso, vendría a ser, son 3 gestiones, ¿no? 36 meses. Sobre 36 meses, que es el periodo de la amortización, mejor dicho, ¿no ve? De los 3 años. Ahora, esto lo voy a multiplicar por el tiempo que ya ha pasado, que sería 12 meses. ¿Cuántos serían, chicos? 6,772. 6,762 o 72? 72. Ya, enteros, ¿no? Sí, no, no. Punto 06. Punto con 6 centavos. Entonces, esto ha sido lo que ya ha pasado a ser un gasto, de estos gastos de instalación, ¿no ve? Este es 6,772 con 6. Hasta el 31 de diciembre ha pasado, pues se ha convertido esa parte de los gastos de instalación en gasto. Esta parte. Ahora, paso, ¿no? Al ajuste. 6,772 con 06, ¿no? Con 06. Eso al debe y también al haber. Y es así como acabaría nuestro ejercicio, ¿sí? El 4. Ahora, pasamos, creo que está más complicado, al 5 pasaremos. A ver. El asiento de ajuste número 5. Sí. Vamos a checarlo. Aquí nos menciona puros saldos, ¿no ve? Al 31 de diciembre, el saldo de la cuenta de gastos de organización asciende a 4,120. Y los gastos de instalación alcanza 15,780. Que fueron contabilizados el primer y segundo mes respectivamente. Nos dice ahí. Entonces, aquí hay que tener algo en claro. Que el primer mes, para los gastos de organización han sido contabilizados. Y el segundo mes, para lo que es gastos de instalación, también ha sido contabilizado respectivamente del inicio de actividades. Dice que la empresa ha iniciado actividades el 1 de agosto del 2019. Se pide efectuar la amortización de dichas cuentas al 31 de diciembre del 2019 en dos gestiones. A ver, ahí nos dice. A ver. Primero. Más bien aquí ya nos dice los saldos. Estamos hablando aquí de dos gastos. Instalación y organización, ¿no ven? Entonces, directamente pasamos al asiento de ajuste. Ya que nos menciona simplemente los saldos. Si no, tenemos que hacer el asiento de diario. El 5. ¿Cómo quedaría nuestro asiento de ajuste? Vendría a ser. Amortización. Gastos de organización. Eso verá al debe. También al debe va a ir lo que es amortización. Gastos de instalación. No vea al debe. Contra sus cuentas de activo diferido. Que vendría a ser gastos de organización. Contra gastos de instalación. Gastos de instalación. Esto va a ir al a ver. Subrayados, ¿no? Ahora, nosotros con los datos que nos dan en ejercicio debíamos hallar, ¿no ve? ¿Cuál va a ser el monto que va a ir a cada cuenta? Hay que leer bien este ejercicio, ¿no? Ya que es bastante largo. Nos dice que fueron contabilizados el primer mes y el segundo mes del inicio de actividades. El inicio de actividades ha sido el 1 de agosto, ¿no? Un momentito. Vamos a... Ha sido el 1 de agosto de 2019. Entonces, esa fecha debemos contabilizar. A ver. Vámonos a nuestra pizarra, ¿ya? Aquí está. Vámonos a nuestra pizarra. A ver. El 1 de agosto hemos iniciado lo que son actividades. ¿No ve? Esto vendría a ser, a ver. Aquí nos dice datos muy interesantes. ¿No ve? Esto hay que tener bien en cuenta. Dice que para los gastos de organización, que es el primerito que menciona, ¿no ve? Los 4,120 ya han sido contabilizados el primer mes. Entonces, el 1 de agosto, aquí, como aquí lo pueden ver, el 1 de agosto ya directamente pasamos al siguiente mes, ya que el primer mes ya está contabilizado como gasto. Entonces, anotamos al... Un momentito. Ah, sí, chicos. Estoy grabando la clase por si acaso. Sí, no se preocupen. Entonces, pasamos al siguiente mes. Agosto, septiembre. Ya que el primer mes ha sido ya contabilizado, nos menciona, ¿no? Entonces, pasamos a septiembre, al primero. Ese mes no ha sido contabilizado. Al primero de septiembre del 2019. Eso sería al 31 de diciembre del 2019. Calculamos cuántos meses pasan aquí. Septiembre, octubre, noviembre. ¿No ve? Noviembre, diciembre. ¿Vendrían a ser cuántos meses? Cuatro meses, ¿no? Septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Sí. Cuatro meses. Ahora, ya tenemos eso, ¿no? Primero vamos a hacer de gastos de organización. ¿Verdad? Eso es lo que nos interesa. De gastos de organización. Gastos de organización. No hemos tomado cuenta el primer mes. Como decía, ¿no? Ya está contabilizado. Por eso hemos empezado desde el primero de septiembre directamente. ¿Ok? Ya que todo lo que es agosto ya ha sido contabilizado. No tenemos que tomar en cuenta. Anotamos lo que es su saldo. Su saldo vendría a ser, aquí dice, ¿no? Cuatro mil ciento veinte. Anoto eso. Cuatro mil ciento veinte. Todo esto va a ser dividido por el periodo de amortización. ¿En cuántas gestiones nos dice? En dos años, ¿no ve? O en tres. En dos años, ¿no? En dos gestiones. Sí, una pregunta. No sé si estoy bien, pero igual aquí están mis compañeros. El licenciado creo que nos dijo el primer y segundo mes cuando dice respectivamente que el primer mes es para gastos de organización y el segundo mes para gastos de instalación. Exacto. Exacto. Eso estoy haciendo. Sí. No tendría que ser desde agosto. Sí, porque. Desde agosto para gastos de organización. Exacto. Porque respectivamente. Lo primero que menciona, ¿qué es? Gastos de organización, ¿no ve? Y lo segundo es gastos de instalación. Entonces, para los gastos de organización que menciona primero, fueron contabilizados el primer mes, nos dice. O sea, que ya han sido. Y ya está tomado de esa parte como gasto. No contabilizamos ese mes, ¿no ve? No lo tomamos en cuenta, ¿verdad? Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Hacer lo mismo, no es solo no tomar en cuenta, nada más. ¿Sí? Y como dice el segundo mes, respectivamente, para los gastos de instalación, ¿qué va a ser? El segundo mes, ¿no ve? Eso estoy haciendo. ¿Sí? Pero en sus ejemplos que hay en el libro, toma desde ese mes. ¿Qué dice? Toma desde. Toma desde el mes de agosto. Sí. O sea, si te dice tomar del, pero nos dice, a ver. ¿Qué ejercicio es? Disculpe. Qué raro. A ver, a ver, a ver. Están sus ejercicios resueltos, ¿verdad? Ahora vamos a revisar por si acaso, pero yo solía hacer así siempre. A ver, la suma de los gastos de un objetivo. Ahora vamos a checar un momentito. Espérame un cachito. Ya estoy aquí. Pa, 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 pa. Gracias, gracias a las denominaciones. A ver. Bueno, en sí, en una clase, el licenciado le pidieron igual que hiciera este ejercicio y eso explicó. O sea que, digamos, nos pide lo que es, no tomamos, el primer mes ya ha sido contabilizado. Ese dato nos tiene que servir para algo siempre. No tendría por qué ser lo mismo. Porque ahí es una trampita, digamos. Porque, digamos, según usted, bueno, según usted, no ve, dice que no pondría cuatro, pondría cinco, ya que lo tomaría desde agosto, ¿verdad? Para gastos de organización. Según el licenciado, lo que dijo, ¿verdad? ¿O no? Sí, sí. No ve, cinco pondría. Ya, perfecto. Ahora, para gastos de instalación, pondrían lo que es ustedes desde, nos dice, dos meses. Ahí de cien pondrían cuatro, ¿no ve? ¿O no? Sí. Sí. Eso están haciendo. Sí. Ah, ya. Entonces, lo que ha hecho, lo que ha debido hacer es esto, entonces. Yo les digo, ¿no ve? Cuando nos remontamos a otra fecha, tomamos lo que son treinta días, ¿no ve? Ya que estamos trabajando más que todo con tiempo ordinario. Entonces, como dice ese mes que no ha pasado, vendría a ser así el ejercicio. ¿No ve? Siempre, a veces, esos datitos el licenciado pone, ¿sí? Para que ustedes puedan aplicarlos. Son trampitas, ¿no? Pondrían al treinta de agosto. Y aquí tomarían ya el mes de agosto, ¿no ve? Por aquí ya se ha contabilizado, ¿verdad? Ese mes, supuestamente. Y aquí vendría a ser cinco. Entonces, en eso quedaremos, ¿ya? Si así les ha explicado. Son trampitas, ¿ok? Son seguramente para detectar fallas en el examen, ¿sí? Al licenciado siempre le gusta hacer eso, así que no hay problema. Cinco meses. Ahora, estábamos hasta aquí bien. Aquí vendría a ser por cinco, ¿no? El tiempo transcurrido. Entonces, ahí quedaremos. ¿Cuánto vendría a ser, chicos, nuestros gastos de organización? ¿Cuánto vendría a ser? 858.33. 858.33. Ah, sí. Dígame. Dígame. ¿Qué pasó? Agosto se tomaría de pino porque se tomaría de pino porque no sabía que no se toman en cuenta los días, solo los meses. Entonces, ¿no notan lo que son los días, directamente los meses? Sí, sí. Nos dijo que nos olvidáramos de los días. Ah, y entonces, ¿porharíamos esto, no? Ajá. Ah, ya. Está bien. Al doce del... Aquí está, del mes doce del... Ah, ya. Ah, ya. No, está bien. Mejor, porque en días es más... Ustedes han visto. Es más fregado. Un poco más fregado, pero... Si es así, mejor. Seguramente por la cuestión del tiempo. Ustedes han visto en el segundo parcial, no alcanzaba, ¿no? Hay que ser rápido. Está bien. En dos meses nomás haremos. Ya, entonces, ¿está bien esto hasta aquí, no ve? 858 con 33, lo voy a anotar. Eso vendría a ser a gastos de organización. 858... ¿Dónde está? Con 33. 858 con 33. Perfecto. Hasta ahí, entonces, quedamos claros. Ahora sí. Vámonos a gastos de instalación rápidamente. Ya vamos a acabar. Nos olvidamos de lo que son los días, ¿no? Mejor no quedaremos... No nos complicaríamos de más. ¿Sí? En este caso, ahora sí, tomaríamos de lo que es el mes 9, ¿no? Que sería septiembre, ya que son dos meses que se han omitido. Para este caso, al 31 de... O sea, no, al 31 de diciembre, que sería 12 del 19, aquí vendrían a ser cuatro meses, ¿verdad? Ahora sí. Gastos de instalación. Gastos de instalación. Ahora sí. Anoto. Su valor en saldos. Su valor en libros. ¿Cuánto ha sido? A ver. Ha sido... 15,780. 15,780. En dos gestiones. 24 meses. Y esto lo voy a multiplicar por cuatro meses. ¿Cuánto nos sale, chicos? Dos mil seiscientos treinta. ¿Enteros? ¿O con centavos? Sí. Ya, enteros. Enteros. Ya, perfecto. Entonces, eso anotamos, ¿sí? Dos mil seiscientos treinta. Entonces, así quedaría lo que es su asiento de ajuste. ¿No ven? En este caso, como sus compañeros han dicho, es bueno que nos digan lo que es estas aclaraciones. A veces, como les digo, son trampitas, son bastantes cuestiones. Incluso, algunos de ustedes tal vez se han distraído de ese momento y no han escuchado, no ven de repente. Y es bueno que podamos repasar esto. Entonces, quedamos en lo que es este asiento de ajuste. Trabajamos solo con meses y tomamos en cuenta los aspectos que ya hemos mencionado. Entonces, esto vendría a ser lo que es gastos diferidos. Ahora pasamos a lo que es el siguiente ajuste. ¿Sí? Aux, una pregunta. Dígame. En el ejercicio uno dice cuyo saldo asciende y quería saber si en ICE debe hacer asiento diario. ¿En cuál? ¿En el uno de gastos diferidos? Sí, Aux, sí. Bueno, yo tengo aquí que en dos gestiones cuyo saldo asciende a... Sí, menciona saldo, tienes que hacer ya directamente hacia el ajuste. Directo. Bueno, muchas gracias. Sí, cuando les dice directamente, ellos tienen que leer biencito por eso. Cuando ya es saldo, ya directamente el ajuste. Cuando ya les menciono a lo que es las transacciones, incluso les pueden marear harto. En su examen van a ver. Pero para que no pase eso, igual vamos a resolver un examen. Su examen es el día jueves y viernes de los dos grupos, creo, respectivamente, ¿no ve? ¿O el viernes es todos? Chicos, su examen. Viernes es el día jueves. Es su examen final. ¿Sí? Entonces, ya vamos a acabar lo que es este temita de gastos y vamos a pasar a hacer su examen luego ya. Para yo creo que esta semana vamos a programar dos días antes. ¿Sí? ¿Les parece, no? Sí. Y vamos a resolverlo. Ya, perfecto. Entonces, primero, avanzaremos lo que es este ajuste de depresión. Esto igual, fija, chicos, esto va a entrar igual depresión en lo que fija igual va a entrar, que es muy importante, ¿no? ¿Qué se refiere esto? Esto van a avanzar, uff, en varias materias. Es el desgaste que sufre un activo fijo, ¿no ve? En su vida útil, por el uso que se le da y por el transcurso del tiempo. Nosotros vamos a ajustar. Ahora estamos pasando a activos fijos. Esas cuentas de activos fijos tenemos que ajustarlo al 31 de diciembre, ¿no ve? Debemos usar desde la fecha que se ha comprado hasta la fecha de ajuste que estamos haciendo, que yo lo llamo fecha de corte, ¿no ve? El 31 de diciembre. En este caso debemos hallar todo el uso, porque el valor del activo fijo no va a ser el mismo que el que hemos comprado, al 31 de diciembre. No va a ser el mismo, va a cambiar. Nosotros debemos hallar ese cambio, ¿ok? Debemos registrarlo. Entonces, ¿cuál de estos? Elegiremos tres de nuevo. ¿Cuál quieren hacer del uno al cinco? El uno, el tres y el cinco. El uno. ¿El tres y el cinco? Sí. Ya. Hagámoslo. El uno, el tres y el cinco, entonces. El uno. A ver. ¿Qué nos dice? Dice que se compró de Toyosa Sociedad Anónima una camioneta por un valor de 144,500 bolivianos, de acuerdo a la siguiente forma de pago. 25% en efectivo, con un descuento del 3%, y por el saldo se firma una letra de cambio de 80 días, con un interés del 8% anual. Se pide efectuar la depreciación del vehículo. Aquí está un caso, ¿no ve? Aquí les puede marear con lo que ya ustedes han avanzado en activo, en asientos de diario, ¿no ve? Entonces, recargos, todo eso, ¿no ve? Pero no nos vamos a complicar, ¿no? Vamos a resolverlo nomás. En este caso, a ver, ¿dónde estamos? Aquí. Vamos a anotar su título para que nos ubiquemos. Gastos. En este caso vendría a ser depreciación. De activos fijos. Sí. Ya estamos en este ajuste. Ya. Ahora sí. Nosotros, aquí, ya nos mencionan lo que es los recargos, todo eso. Entonces, anotamos el asiento de diario. ¿Ok? Debemos anotar eso. Asiento de diario número 1. Ya que estamos en el ejercicio número 1, ¿no? Nosotros, anotamos lo que es la cuenta. ¿Qué estamos adquiriendo? Un activo fijo. Vehículos al debe, ¿no? La cuenta vehículos. Eso estamos adquiriendo. Anotamos vehículos. Esto, obviamente, tiene su crédito fiscal. Iba, crédito fiscal. Ya que Toyos es una concesionaria. Bueno, es una vendedora de autos, ¿no? Su línea de comercialización es y está legalmente constituida. Obviamente, nos va a dar factura. Ahora, ¿contra qué? Dice aquí que estamos pagando con... Nos va a otorgar un descuento y nos van a otorgar lo que es letra de cambio. Y estamos pagando una parte también con efectivo, ¿no? ¿No vean? Entonces, anotamos en el haber caja que vamos a pagar con eso en efectivo. Y documentos por... Por pagar. En este caso, el descuento, chicos, yo les había explicado que, bueno, lo estábamos tomando siempre así, ¿no? Los descuentos en ventas, esas cuentas, que obviamente tiene su crédito fiscal y demás. En este caso, ¿de qué estamos hablando? A ver, nos pondremos en contexto. Estamos hablando de un descuento por una compra. Que sería la compra de un vehículo Toyosa. Un descuento en compra es un ingreso o un gasto. Descuento en compras. Nos están descontando por una compra. Es un ingreso, ¿no vean? ¿O no? Descuento en compra. ¿No ves un ingreso? Porque nos están descontando en una compra que estamos haciendo. Vamos a pagar menos, ¿no vean? No colocamos esa cuenta porque no se trata de mercaderías. Se trata de un vehículo. Nosotros no nos dedicamos a vender vehículos, ¿no vean? Estamos adquiriendo para el uso de nuestro personal y demás. ¿No vean? Nos dice en ningún lado que nos comercializamos vehículos. Entonces, no anotamos esa cuenta. Ahora, hay que hacer el cálculo auxiliar. Hay que calcular el descuento y demás de esa transacción. Me voy a ir a mi pizarra, ¿sí? Esto es, aquí tenemos que prestar mucha atención. Este ejercicio es un poquito largo. Estamos haciendo el 1 de depreciación. No vean, aquí está el 1. Dice, el vehículo tiene un valor de, ¿cuánto? A ver, vamos a chequear. 114.500. ¿No vean? 144.500. Aquí está. 144.500. Me van a ayudar en los cálculos auxiliares, ¿sí? Ya que vamos a hacer bastantes y para que no perdamos mucho tiempo. Dice, ¿cuánto hemos pagado a caja? O sea, en efectivo. 25%. Anotamos directo eso. El 25% es lo que estamos pagando con caja, en efectivo. ¿Cuánto nos sale, chicos? 36.125. 36.125. 100 centavos, ¿no? Sí. Dice, por este pago en efectivo que estamos haciendo, nosotros recibimos un descuento del 3%. Ese descuento lo voy a restar, 3%. Ahora, es por el pago. 36.125 por 3%, ¿cuánto es? 1.083.76. Perfecto. Ese es el descuento. Los descuentos se restan, ¿no? Perfecto. Estamos bien hasta ahí. Ahora, ¿cuánto es la resta de lo que es el pago en caja menos el descuento? 35.041,25. Perfecto. Ya tenemos el valor de caja, ¿ok? Pero antes de pasar al siguiente, vamos a calcular lo que es el valor de la letra de cambio, ¿sí? Vamos a anotarlo todo en uno. El 25%, el saldo vendría a ser 100% menos 25, 75%. ¿Cuánto es el 75% del valor total del vehículo? 1.08.375. Enteros, ¿no? Perfecto. Dice que por esta letra de cambio, lo que va a pasar, ¿qué va a hacer? No tenemos ningún... Vamos a tener un recargo, en sí, por los intereses, ¿no? Ya que dice que por el saldo hemos sumado una letra de cambio a 80 días plazo, con una tasa de interés del 8% anual. Vamos a anotar lo que ya sabemos, esta fórmula de intereses, ¿no? Que vendría a ser aquí directo, lo voy a hacer. Por, lo voy a anotar en decimal, el 8%, 0.08. Esto lo voy a... Aquí está el valor neto, ¿no ven? De la letra de cambio. ¿Sí? A esto le voy a anotar lo que es el... Lo voy a dividir entre 360 días, porque es anual, ¿no ven? Ya no lo voy a multiplicar por 100, porque ya lo estoy transformando directamente a su decimal, ¿no ven? 0.08, el 8%. Directamente ahí lo vamos a quedar. Y lo voy a multiplicar por lo que es los días transcurridos, ¿no ven? En este caso, nosotros para este cálculo de... A ver, ¿dónde está? Vamos a leer bien el ejercicio. ¿A cuántos días? Ah, por los días, no ve plazo. ¿Cuántos son 80 días? Directamente. Lo multiplicamos. ¿Cuánto nos sale de estos intereses, chicos? 1926.67 1926.67 67. 67. Perfecto. Ahora, estos intereses, ahí recién lo voy a sumar al 75%, que vendría a ser 108.375, sumado los intereses. 1926 con 67. ¿Cuánto nos da? Estos intereses y este sería el capital, ¿no? 110.301. ¿Cuánto nos da? 167. ¿Ciento 10 mil? 110.301.67. 167, ¿no? Este va a ser el valor que vamos a pagar por documentos por pagar, ¿no ve? Ya que esto vamos a deber el capital más sus intereses, ¿no ve? Y esto vendría a ser lo que es su monto, ¿no? El monto total que deberíamos cancelar. ¿Qué más? ¿Qué más a ver? 35,041 con 25. 35,041 con 25. 35,041 con 25. Anotamos eso. Eso es acá. Ahí ya está el descuento incluido, ¿ok? Ya les dije, no anotamos la cuenta de descuento. Ahora, anotamos lo que es 110.301 con 67. Eso vamos a anotar. ¿Dónde está? 110.301. 110.301 con 67, ¿no? Con 67. Hasta ahí tenemos estas cuentas. Ahora nos falta la cuenta de vehículos y crédito fiscal. Para que estas cuentas nos cuadren, ¿qué debemos hacer? Ahí ahora lo que es el valor total, ¿no ve? Ahorita vamos a hacerlo aquí, en nuestro cálculo auxiliar. ¿Cómo vamos a hallar eso? A ver. Nosotros, el valor total del vehículo asciende a 144,500. Ha habido montos que han afectado este valor del vehículo, ¿no ve? En este caso.